bueno nos hemos encontrado a la leyenda leyenda viviente maría elisabeth rosales como esta marita que está pasando prima que le pasa que es porque ha cambiado porque en qué anda vueltas hace un mes cuéntenme qué tipo de vueltas a dónde al juzgado al juzgado al primero a la dpi la policía que le dijeron a la policía a resolver un problema que hay contra nosotros cuál es el problema que tienen contra mí cuéntenos un poquito con eso con eso y el bin del cero con eso la broma de misteriosa ajá del damos el mentado borola qué pasa cuál es el problema porque ustedes andan denunciando porque porque los han robado miles de de dinero cuántos millones cree usted que le han robado no podemos ni bajar la cuenta híjole va que pero es bastante plata pues porque como marito se ha confiado de ellos le han robado lo han hecho vuelta y media ese y el bin yo lo que le he dicho marito qué que no tuviera de papo en el principio de la empresa que no tuviera que no tuviera le decía llamar esto de abundado que el gel bin del circo solo le miraba a uno el sudor de la frente tanto manteniendo el sudor de la frente de uno y estarle mirando el lomo ajá y entonces maría que le dijeron los juzgados pues cuéntenme en vez de ayudarle a uno más bien lo destruyeron ajá ustedes tenían una cita hoy si pues no los ayudaron se llama un conciliatorio iban a conciliar iban a hablar iban a encararse y qué pasó no se presentaron ellos bueno los dejaron solos a ustedes y entonces maría es misteriosa no está acostumbrada igual el gel bin del circo andaron rolando a uno con miradas o con paja y marito también denuncia solo usted yo le denuncio a los dos a los dos a los dos te denuncio yo pongas acá pues pongas allá abajo le denuncio a los dos porque se hace frecuencia a los dos ellos se hablan bien marito a mí llega que habla así uno está con la misma cobija el otro está con la misma cobija entonces frecuencia a los dos pero ustedes por qué denuncia y siempre graban con esas personas marito el día estaba dormido cuando estaba dormido cuando me agarraron a mí a hacer mi video de que estaba dormido no se dio cuenta usted no, no me di cuenta fue un abusivo se pudieron agravarle los nariz a marito abusivo si porque yo he visto que lo siguen grabando yo estaba dormido no supe cuánto desperté ya había inquietado yo ante mí son abusivos marito y usted que reclama marito qué es lo que anda reclamando usted qué pide usted cuánto le deben a usted a mí sí a mí me deben como a mí me deben me deben como tres mil tres mil a usted poquito entonces tres mil a usted María le den millones a mí millones es como ese perro de Yelvin del CIR a mí me ha robado miles de 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 dineral en ese millones María millones pero amarito amarito es poco amarito le deben de pagar los tres mil pedo y hasta el hoy no me ha pagado cuatro mil quinientos a cuatro mil quinientos millones no cuatro mil quinientos nomás a no amarita le deben más bien a usted María si un caso en el juzgado llegan a arreglar ese problema María usted tiene que saber qué va a hacer con ese dinero si se lo iban a pagar usted tiene que tener mucho cuidado va amarito que van a hacer con ese dinero van a arreglar la casa como la van a hacer dos plantas te quede chula usted de comprar un carrito o una moto porque andan encaminando cuáles son los planes cuéntanos esta entrevista la van a ver a nivel mundial e internacional pues sí porque la gente día hoy cuando lo miran andan a pata uno en vez de comprarle algo hay que andar uno para no andar a pata o que no quieren que marito ande a pata y con cargas pues que que le ayuden y el que no quiera ayudarle el que no quiera ayudarlos que no los ayuden pero que tampoco se andan metiendo lo que no les interesa ni les importe ahí andan tratando de burro de carga al marito porque me anda acarriendo es verdad te molesta eso María que le digan burrito de carga pues a mí sí porque yo con gente no la voy pero que tan cierto que ustedes que fueron a sacarle una sombría a cada muchacha eso es falso o es verdad porque era mía era suya la sombría va a estar yo la voy a sacar pero ella la había comprado ustedes la habían dejado ahí le quedó olvidada a ella mire eso está bueno que estén desmintiendo eso que lo estén desmintiendo porque ahí lo estaban acusando ustedes de ladrillo ni yo ni ella somos ladrones los ladrones son ellos ahí está quedó en la mochila mienten ellos mienten eso está bueno que lo estén aclarando miren entonces amarito señoras y señores le deben también buen billete cuánto es 4.500 maracandacas le deben a marito 4.500 a ella le deben más de 8.000 oye amarito está difícil la situación entonces sí solo los toman los toman los toman los videos los toman los videos por 500 pesos por 500 pesos los toman y video y video y video y de allí se van burlantes de los otros como que se burla marito por la gente de nosotros van por la gente de nosotros porque saben saben lo que han hecho marito porque ustedes con todos tienen problemas bueno con todos no conmigo nunca han tenido problemas porque yo siempre he sido legal con ustedes verdad usted lo sabe bien y entonces qué pasa con esta otra gente porque porque ustedes los ven así pues los tratan así como de menos lo que pasa lo que pasa es que usted sabe que el frío sabe entonces rima hay gente que se aprovechan de otros son aprovechados gente que son aprovechados si son aprovechados por el juez qué barbaridad marito marito fíjese que si usted es un guerrero marito si hombre usted lucha con su amor marito si porque yo ya tiempo lucho por ella cuando paso así la no pues ya va a venir ajá entonces marito entonces entonces cuando pasamos así en carretera cuando hay lagunas de agua de agua yo me le echo al homo se le echa al homo oiga no le pegue más amorra mire qué amor se le echa al homo no le pegue más amorra no es hipote va la guachuca la guachuca pega más amorra pega más amorra si no sabe un hipote cae embrocado con ella si hombre no hay peligroso se ahoga alguien ahí cae boca abajo pega en la frente hay una piedra porque yo le paso escucho la paso yo pero tiene fuerza usted entonces ¿tiene fuerza? si tengo fuerza si tiene fuerza porque cargar amarillita con el cuerpón que tiene si marito a usted siempre le han gustado las mujeres así grandes para amarito así flaquinilla no le gusta amarillo bueno no viento más paronte pues como está el dicho que el pobre se conforma pero las preferidas suyas son así gorditas bonitas las gordas miren mami gorditas ahí está amarito le gustan gorditas porque amarillo le gusta agarrar carne amarillo le gusta morder miren qué nivel de marito entonces marito el hombre que le gustan morenitas también marito también morenita porque morenita marito una vez estaba enamorada de mí como una morena pero no me gustaba porque como que era garcita de las piernitas ahí de pollo no le gustó no 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 la odio ni la quiero no la quiero ni la quiero a su hija pero no le digo ni a las que más piernitas como gente garcita que las puedo quebrar de marito te la puedo quebrar las piernitas de pollo sí qué cosa seria marito entonces saliendo de los juzgados marito como los encontré los juzgados si mire que andaba haciendo un trámite y pucha maría y marito dije yo desprecio me asusté más bien marito lo único que ustedes se vinieron muy tarde por eso no los atendieron ya bueno y de que la otra parte no se presentó y aquellos también no quisieron venir bueno ahí van a tener problemas ahí yo le cuento no quisieron venir porque eso como esto yo tengo que ir porque tengo que ir a cumplir con mi compromiso correcto y ellos lo van a buscar después con los polizontes y lo van a ir a buscar porque no quieren asomar acá si ella no es culpa de nosotros que lo hayamos salido de aquí porque no vinieron disfrutaron no vinieron marito y que van a hacer con los millones que le deben a maría vamos a pintar la casa van a pintar la casa que más pintáramos la casa si no tenemos cocina van a hacer cocina vamos a hacer la cocina no tenemos cocina ven y dejele una terraza arriba pero con millones que le deben a usted y amarillita aquí así le hicieron más grande la casa le hicieron más grande la casa y compramos unos pocos que tengo agregado para acercar un muro mejor mejor a un muro para que nadie los vea marito no le gusta que la estén viendo si un tapial eso es lo que tienen que hacer marito marito usted ama a esa hembra usted la ama marito yo la quiero mucho marito la quiere mucho es que no hay duda marito yo la quiero bastante no hay duda me da lástima y siento amor por ella ha quedado demostrado familia a pesar de que de la enfermedad que padece marita que es la enfermedad de epilepsia si le pega eso y miren marito yo la comprendo yo la quiero el hombre se la rifa con ella si maría le pega eso que ya lo hemos presenciado pues por eso lo estoy diciendo nosotros vemos como marito lucha rapidito la levanta le echa como se llama agua agua florida marito bueno la soba la sopla y un nivel otro nivel marito mis felicidades mi respeto para usted marito si que es un guerrero anda detrás de ella siempre miren otro nivel marito esperamos de que le paguen toda esa plata esperamos que le paguen las cosas con esta gente toda esa plata marito ustedes necesitan ese dinero si porque tenemos que hacer la cocina tenemos que hacer la cocina no hay cocina allá en la casa pero hemos visto que los han grabado más personas no ya otra persona otra persona quien más los ha grabado marito son parchos pegados a personas quien quien un señor un bisabuelito que ya tiene esta tarajeta que lo grabó ayer cualquier pareja este señor no es permanente es la primera vez que lo grabó primera vez pero le dieron pal fresco siempre si lo dieron siempre lo dieron pal fresco ah bueno eso es lo bueno si el señor no pobre señor eso es lo bueno lo bueno que que siempre le den pal fresco porque así se ayudan ustedes se ayudan a otras personas marito el esposo el luchador de maría chichuy señoras y señores no